Y entonces, adjudicar a Cristina ni que hablar, ni a ninguno nuestro, que nosotros podemos mandar a matar a alguien, es absurdo. Pero también me parece absurdo, me parece injusto, me parece violatorio de un Estado de Derecho, intentar buscar un asesino. Y a cuenta de cualquier cosa. Y ahí, a lo mejor yo tengo cuestionamiento respecto, bueno, de lo que quedó reflejado en denuncias contra Estiuso efectuadas por el nuevo, por Oscar Parrilli. Pero no por eso yo le voy a adjudicar a Estiuso la muerte de alguien.